Lamentablemente, es un riesgo salir. Sí, es un riesgo, señores. Sociedad de Catamarca, es un riesgo salir y decir la verdad. Porque es un delito para muchos, para los tres poderes, un delito decir la verdad. Y yo solo les tengo que decir que la única verdad es que mataron a mi hijo Diego Lompa Chao hace nueve años y tres meses, once policías de comisaría séptima. Nueve años y más de tres meses ya esperando que la justicia realmente haga lo que le corresponde hacer. Muy agotada, señores. Muy agotada. Muy destruida. Una familia que me espera día a día verme mejor. Y ver contar, porque pueda compartir a nada de mis otros hijos, mis nietos. Pero esta, toda esta agonía que uno pasa día a día, rogando, implorando justicia, cuando realmente el Poder Judicial está para eso. Para acompañar a las víctimas y familiares de víctimas. Pero así no, lamentablemente no es así. Lo demuestran desde hace años y siguen habiendo delitos por parte de la policía. Acabamos de acompañar la marcha por una docente de nombre Paola, que fue violada por dos policías, padre e hijo y el sobrino también. ¿Qué les parece? Esta es la seguridad que tenemos en nuestra provincia. Un Poder Judicial totalmente corrupto.